Los conductores salieron hacia las 6 y 40 de la mañana y atravesaron ocho vehículos en la carrera 128 con avenida Cañas Gordas, ocasionando una gigantesca congestión en la comuna 22. Otros motoristas salieron en caravana por la calle 26 en la zona céntrica y otros por los sectores de Zameco y Floralia. El secretario de Tránsito y Transporte Municipal Alberto Haddad reiteró que no van a permitir bloqueos en la ciudad y señaló a Ramiro Jurado, el operador de GIT del Mío, como el promotor de la movilización de los conductores. Entretanto, el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco reiteró que las vías de hecho no son las salidas. 25 rutas piratas y esta mañana se aparecieron aquí varias de ellas y obviamente no tenían la tarjeta de operación certificada y no era una ruta utilizada y se detuvieron 17 busetas. Y se va a judicializar a las personas que hicieron ese proceso. Es absolutamente ilegal. La ley de seguridad ciudadana impide que sancione a los que interrumpen el tráfico y además aquí había una ilegalidad adicional, era que estaban haciendo transporte sin tener autorización para hacerlo.